Si os contásemos que vamos a visitar un museo, pensaríais que vamos a hablar del arte barroco o el clásico, realismo, cubismo y expresionismo, o incluso del arte naif o pop art. Pero hay una bella más entre todas las artes. Y es que hay más formas de pintar que con pinceles, o incluso artistas que modelan figuras humanas sin necesidad de usar el barro. Del extraordinario hecho de unir el arte tradicional con el más controvertido y moderno, nace una de las corrientes contemporáneas más importantes, el videoarte y cine independiente. En el 2002, Salamanca se convirtió en la capital europea de la cultura, y con motivo de este título se volvieron a abrir las puertas de su antigua cárcel provincial, que tras una importante rehabilitación daría lugar al centro de arte moderno Domus Artium 2002. Al frente de esta institución se encuentra María Jesús Díez, coordinadora y responsable de la programación del Centro de Arte. Es licenciada en Historia del Arte, gran conocedora de las labores museísticas, además de una gran amante del cine y todas sus corrientes. Un centro de arte contemporáneo nace por la necesidad, por así decirlo, de la contraprestación un poco al peso que tiene todo el patrimonio histórico de Salamanca. Ese contrapunto de algo contemporáneo, actual, que trabaje con el presente, que a veces es más complicado. Como la transformación de cárcel al centro de arte, se convierte mucho en la idea del cubo blanco, que es que las salas están ideadas, pensadas más para una programación al uso en cuanto a formatos de pintura, de fotografía, de escultura. Además, su programa expositivo destaca por una apuesta decidida por las últimas tendencias de videoarte y videoexperimental. Intentamos que también, claro, que sea la Filmoteca o desde el Teatro Liceo, desde la Fundación, donde se hacen los ciclos de cine porque tienen más habilitados los espacios para cine que nosotros. Aún así, sí que hemos presentado algunas cosas. El video doméstico lo hacíamos con Carlos Temor y con Semalón, efectivamente, pero son iniciativas también puntuales. El celebrar el día del video doméstico también tenía mucho sentido hacerlo en este espacio. Aparte de por el apoyo a los artistas emergentes de la ciudad y la comunidad castellano-leonesa. Claro, más o menos casi toda nuestra programación, la verdad que está en eso, en lo más independiente y en lo más experimental. En el caso de Juan Figueroa, que podemos ceder los espacios para intentar, o con Gabriel también, hemos estado siempre, si podemos, desde el centro colaborar y aportar lo que podamos en cuanto a facilitar que el centro sea un espacio para rodar. Nosotros encantados. De hecho, es algo que nos seduce muchísimo poder facilitar a la gente, en este caso sobre todo de Salamanca, que el espacio sea una herramienta más con la que puedan trabajar. Todo esto favorece a que la sociedad salmantina se vea muy interesada en sus exposiciones, formando más del 75% de sus visitantes. El videoarte o video experimental es la disciplina artística que consiste en crear manifestaciones creativas mediante sonidos e imágenes en movimiento, prescindiendo generalmente de actores y todo diálogo o narrativa. Hemos quedado con Chema Alonso, referente salmantino en el videoarte. Es miembro del colectivo Electonova y del Dualtermedia Equipo Moral, además de promotor del Festival de Cine y Vídeo Doméstico. Me formé como pintor, hice dos especialidades en bellas artes, porque entonces estaba, digamos, articulado, distribuido así, entonces primero hice pintura y luego después hice ya diseñadores audiovisuales, que estaban juntas. Entre el video experimental y el cine más comercial, encontramos una especie de híbrido conocido como cine independiente o de autor. Este está realizado lejos de los cánones que mandan las grandes productoras y cerca de los pequeños, pero bien utilizados, presupuestos. Juan Figueroa, director, realizador y cineasta, lleva toda una vida dedicada al cine con varios cortometrajes y piezas de videoarte a sus espaldas, además de una trilogía de largometrajes dedicada a diferentes artistas y oficios tradicionales. Acaba de estrenar su último largometraje, sobrenatural, que como el resto de sus obras, tiene una fuerte reacción con las instalaciones del Dados. Es verdad que en el Dados he filmado numerosas veces, no solo porque es un espacio moderno en una ciudad un poco clásica, que es maravillosa, Salamanca, nadie va a discutir eso, tiene unas localizaciones fabulosas, pero creo que le falta un poco de modernidad a la ciudad. Y espacios modernos tan envolventes con una atmósfera tan buena como el Dados, no hay muchos. Por eso me gusta filmar aquí. Estas dos disciplinas se encuentran bajo el paraguas del arte contemporáneo. La ruptura de los moldes clásicos, actualidad y reivindicación del error son algunas de sus características. Definir hoy en día el arte contemporáneo, no sé si es complicado o no, pero yo no entro ya en las tesituras de explicar qué es arte contemporáneo o qué es arte, sino simplemente trabajar con lo actual, con lo presente, que sea recoger un poco lo que está pasando, las iniciativas más actuales que rompen los esquemas del arte más clásico, por así decirlo. La mejor definición que yo he escuchado la hizo Luis Buñuel en los años 30, cuando la gente asistía en París a un chan andaluz, un perro andaluz o a la edad de oro, las dog, y la gente no entendía aquellas películas. Él decía una cosa que es fundamental, las imágenes no están para ser entendidas, las imágenes están para ser aceptadas. Yo siempre he partido de, sobre todo, me parece muy importante reivindicar el error. Entonces creo que el hombre ha jugado y sigue jugando a ser Dios y creo que es el mayor error que puede cometer el hombre. Entonces hay una frase de Dani que dice, nunca pienses en alcanzar la perfección porque nunca la vas a alcanzar. A pesar de lo que se suele pensar, existe un público específico que disfruta con un gran interés este tipo de arte moderno, aunque suelen ser mucho más abundantes las personas que no tienen hábito de visualizar este tipo de obras. Pues el público que viene al centro también es verdad que no es un público muy general, por así decirlo, es un público bastante específico que ya visita el centro sabiendo que viene de un centro de arte contemporáneo. Los públicos generalmente, no todos como público, nos cuesta generalmente entender que el arte no es una cuestión racional, que necesariamente el componente racional no es el esencial de la obra de arte. Y que la obra es una especie de gran epifanía, es una manifestación de algo que generalmente no está en la realidad, sino que hace visible otras realidades. La obra es la gente que se niega a avanzar, que se niega a ver, que se niega, o digamos más bien, que se encierra en lo que conoce y busca una explicación a todo cuando no la hagan. Las instituciones y artistas están convencidos ya que al educar poco a poco la mirada y el oído, se contribuirá para conseguir un arte igual de disfrutado. Luego falta una labor social, evidentemente, de formación de públicos. Hay que hacerla en muchos terrenos y sobre todo acentuando otro elemento que es fundamental en el cine, que es ver una película en conjunto. Yo creo que antes la formación de públicos se hacían, por ejemplo, en los cineclubs, que eran importantísimos. Hay una importancia especial al sonido porque creo que es un sentido que tenemos absolutamente atrociado. El sonido condiciona siempre la imagen, pero no somos conscientes de ello. O sea, el carácter comunicativo subliminal de lo que es el audio es tan importante o más que es el 50% de la percepción. Pero no tenemos códigos ni para descifrarlo, ni para analizarlo, ni para entenderlo porque no le damos importancia. Porque creemos que todo lo sonido que no podemos identificar lo calificamos como ruido. Aunque muchas veces hayan estado adelantados a su tiempo, muchos artistas discrepan del uso que se hacen de las nuevas tecnologías. Nosotros hacemos películas para las salas de proyección, no las hacemos para las casas. Yo no hago una película para un teléfono. YouTube yo creo que es el nuevo folclore. El nuevo folclore del mundo es el vídeo. El nuevo periodismo es el vídeo. La nueva comunicación es el vídeo porque lo llevas en tu bolsillo todos los días. Cuando me refiero al vídeo quiere decir el audiovisual. Nos olvidamos de esto, que el cine es una liturgia también, que el cine es un ritual. Y por tanto, el mundo virtual, de alguna manera, está estragando, está estropeando el camino o el futuro también está comprometiendo el futuro del cine. Como ya bien dijo el experimental director suizo Jean-Luc Godard, el cine no es un arte que filma la vida. El cine está entre el arte y la vida. Y si hay alguien que sabe bien esto, son los artistas, que hacen de su vida una de las mejores películas jamás filmadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!